Bueno gente, buen día Estamos saliendo de De azul Y estamos sobre la ruta 3 Recién acabamos de salir, dejamos el hotel Y estamos rumbo a Coronel Dorrego Miren allá al fondo gente Fíjense que ya empezamos La zona serrana Ah, hace un ruido raro, che Bueno gente, empezamos A recorrer un poquito Dorrego, creo que estamos llegando A la plaza, tenemos la iglesia También Bueno y acá tenemos la iglesia de Coronel Dorrego Bueno gente, otro edificio Emblemático del lugar, este es el Banco De la Nación Argentina Que lindo, la verdad Como se ve allá La verdad, abajo Y así que tenemos la vida 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 Bueno gente, buen día Estamos saliendo de De azul Y estamos sobre la ruta 3 Recién acabamos de salir, dejamos el hotel Y estamos rumbo a Coronel Dorrego, donde allá Nos espera una grata Sorpresa para ir a visitar Así que estén atentos No se pierdan el resto del video porque va a estar Super, super Bueno El día excelente, hace un poco de frío No tanto Está Apenas algunas nubes muy Delgadas, hay sol Por suerte El viento está fresquito Creo que ahora lo tenemos de costado Pero la verdad que Una linda mañana para salir a rutear Hermosa Así que bueno, nos esperan 300 kilómetros por delante Así que bueno Nos vamos viendo en la ruta gente Miren allá al fondo gente Fíjense en que ya empezamos La zona La zona serrana Hermoso paisaje Creo que vamos a tener de acá en más Muy, muy lindo Bueno Bueno, nosotros continuamos por la ruta 3 Hay muchos camioncitos Así que vamos a ver cómo Cómo nos va Bueno, seguimos transitando por la ruta 3 Miren qué lindos lugares que estamos atravesando Esta parte de la ruta Se está volviendo Muy interesante Muy interesante Y la verdad que hasta ahora me está encantando Los paisajes Esta Zona Serrana La verdad que está Está hermosa Miren lo que es Miren lo que es esta ruta La verdad Hermoso transitar por esta parte de la ruta 3 Muy, muy, muy linda El día sí, excelente Hemos pasado unos lindos días en azul La verdad Un lugar para ir a visitar De pasada Tampoco hay demasiadas cosas Pero bueno, está para visitar Bueno Continuamos ruta Hace un ruido raro Ché Hace un ruido raro Justo iba andando Y sentí que el chico se me... Está bien hace 4 años Sí Se me rompió la sordera Sí, la sordina La sordina Sintísima Vamos a sacar la bujía A ver qué pasa Entra, ché No me diga Que no es del mismo tamaño Mirá vos Claro A ver si tendrá chipa Claro Vamos a ver eso por lo menos Para que le doy yo Si querés lo ves bien No tiene chipa Para Dale Vos decime A ver dale vos No, che No Ahí está Y no viene de acá la chispa Mirá esto Si te salió No sé de dónde salió Ese bujecito Che, sí No viene chispa Hay que ver por qué no viene chispa Ese es el tema Porque el motor no hace un ruido raro Ah, sí Bueno, tenés forma de que te auxilien Sí, ahí yo mi amigo me dice Me va a tener que aguantar Me dice Ah, bueno, pero viene Sí, sí Bueno, genial No Pero es eso El tema llamé al trabajo Y me dice Bueno, fíjate Llamás por teléfono Y levantás pedido Y digo Loco Lo vestí No, claro Pero bueno Viste cómo son Bueno No, te vimos allá Que estabas parado Y dije Bueno Le digo eso Mirá Si está haciendo señas Porque Puedo necesitar ayuda No, yo herramientas llevo siempre Llevo estas Que son Vienen con la moto Y acá Traigo de todo Y Cuando salís de viaje Viste Tenés que tener Tenés que llevar todo Viste Así que bueno Bueno, loco Suerte Espero que venga rápido Tu amigo No, aparte yo sé Lo que quedarse tirado Ya lo sé Lo que es una cagada Pero bueno Qué va a ser Son cosas de la moto Sí Hace cinco años Pobre que la vengo viajando Bastante jugo le sacaba Bueno Bastante Bastante Vos loco Che Suerte Lástima que no pudimos darte Mucha mano ¿Pasó? Sí, 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 sí 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 Me dice Pará que Si Llega Bueno Bueno Loco No estamos muy viejos Estamos Sí Sí Estás acá nomás ¿De azul sos? De azul Bueno Ahí vinimos Tuvimos dos días ¿Estuvieron ahí? ¿Le gustó? Dos días Lindo 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 Para recorrer y conocer algo El río Las obras de Salamone Está bueno No sé ¿Tuvieron el film de una feria gastronómica? Sí La encontramos La encontramos Pasa que Venimos de un montón de gente de Buenos Aires Lo que menos queremos Es ver mucha gente amontonada Ahí estaba Un quilombo de gente Eso era Yo vivo ahí también Siempre me aíslo Sí Sí Seguro Bueno, loco Suerte No, por favor Ah, pasame la llave Gorda que la tengo aquí Ahí está Bueno, gente Seguimos viaje Bueno, llegamos acá al cruce A ver qué es esto Para dónde se va Para qué lado Ah, para allá se va la barriga Y nosotros seguimos a chillar Calculo que seguimos bien por acá Espero Que esta debe ser la 3 Todavía Lindo cruce A ver, a ver, a ver, a ver Sí, señor Seguimos por la 3 Chillar Bahía Blanca Ushuaia Algún día llegaremos ahí Bueno, pobre Flaco El que se quedó ahí La verdad que siempre Gente hay que Cuando hay un motero Tirado Hay que parar Y darle una mano ¿No? Lamentablemente No podemos solucionarlo Porque era falta de chispa Así que hay que ver Dónde viene el problema Pero bueno Venía un amigo A buscarlo Así que Iba a tener auxilio Pero siempre Está bueno parar A dar una mano A aquellos No solamente a moteros No a automovilistas Lo que uno encuentra en el camino Todo lo que uno da Vuelve Siempre Así que bueno Hay que sudarnos Entre nosotros Entre todos Bueno, continuamos Vía gente La verdad La ruta hasta ahora Impecable Hermosa Hermosa Esta parte de la ruta Vuelvo a repetir Hacía muchísimos años Que no pasaba por acá Pero muchísimos Y hablo de 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 25 o 30 años Así que Me encantó esta parte de la 3 Muy muy linda Y entretenida Lo que sí Tengo mucho viento en contra Pero se va Se va bien Bueno gente Estamos pasando por chillar Pueblo Chiquito Parece Estación de servicio YPF Como en todas las rutas Presente Y nosotros Continuamos Viajes Un cementerio Hay que ver En que En que zona estamos Donde llegamos Ahí Al costado De De la ruta Un cementerio Bastante grandecito Bastante grandecito Un cementerio En palme de ruta Provincial Número 86 Nosotros Vamos a entrar A ver Dónde está La entrada Dónde está La entrada El IPF Calculo que acá Calculo que acá Sí porque Venimos con mucho viento De frente Y ya me bajó Medio tanque No sea cosa que No creo que nos quedemos Incompustible Pero Con el viento De frente Y con la carga Gasta más Dónde está Miren lo que es eso Gente Hay Montones De parques Eólicos En esta zona De la ruta Claro Hay mucho Es una ruta Muy Muy ventosa Por eso Hay tanto Acá tenemos Todo llano Hay mucho Mucho viento Mucho viento De frente Así que bueno Ya tuve que Parar a cargar A combustible Una vez Porque bueno Consumió más De lo debido Por el peso Por el viento En contra Y todo lo demás Así que bueno Seguimos viaje Creo que la próxima La próxima ciudad De Tres Arroyos Y ya no quedas Muy 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 cerca Para llegar A Coronel Dorrego Bueno gente Estamos llegando A A Tres Arroyos Estamos sobre La ruta A Tres Nosotros Nosotros nos vamos A parar acá Vamos a seguir Nuestro destino Es Coronel Dorrego Que ya no queda Tanto Y esta Sería la entrada A Tres Arroyos Es una ciudad Grande Esta Coronel Dorrego 104 kilómetros La verdad La verdad que Ataca la ruta Entretenida Bueno gente Continuamos Viaje a Coronel Dorrego Bueno gente Estamos llegando A Dorrego Segundo objetivo De este viaje Cumplido Vamos a ver acá Por donde Nos tenemos que meter Tenemos una UYPF Acá Bueno A ver Coronel Dorrego Para el guía Bueno Es linda Entradita Por ahora Parece interesante Bueno Lindas calles Pintoresco parece No Más pueblo Que el otro Parece esto El otro Es más ciudad Bueno gente Estamos llegando Al primer hotel Vamos a ver acá A ver Y averiguar Cuanto sale Este lugar A ver Hotel Bueno Fijate Por eso decís vos No está todo cerrado No Bueno Listo En este No Bueno Bueno gente Llegamos acá A Hotel América Creo Que nos vamos A quedar acá Creo La verdad Bastante lindo El lugar Bastante viejo La mayoría De las calles Están todas Empedradas Así que bueno Nos vamos a instalar Y seguramente Ahora vamos A ir a almorzar Algún lugar Bueno gente Empezamos a recorrer Un poquito Dorrego Creo que estamos Llegando a la plaza Tenemos la iglesia También Así que bueno Vamos a visitar Algunos lugares Ya estamos llegando A lo que es la plaza No sé si es la única Si habrá alguna otra más Pero bueno Ahora vamos a estar Recorriendo por la plaza Bueno gente Estamos transitando Por la Por la plaza No sé como se llama Ahora vamos a ver Vamos a averiguar A ver que hay acá Vamos a ver que dice Que dice esto que está acá Vamos a ver Vamos a ver Aquí murió Juan B. Maciel Defendiendo las libertades cívicas A 80 años De la gesta cívica Homenaje a la unión cívica radical Y nuestros mártires Unión cívica radical Miren Allá enfrente hay un café Café plaza Se llama Creo que es el único Que hay acá Miren lo que es la plaza Qué linda que está Qué buena que está acá Con las palmeras La verdad que es una Una muy linda Muy linda plazita Miren Muy buena Muy buena plaza Bueno Ahora vamos a Allá hay alguien En el medio Que debe ser el de la plaza ¿No? Voy a ver Voy a ver Estoy pisando el pasto No tengo que pisar el pasto Estoy A ver Hay alguien acá En la estatua Que vamos a ver quién es Bueno vamos a ver quién es Vamos a ver quién es Vamos del otro lado A ver acá está Arriba Lo ven A ver Y claro Tiene que ser Llego Donaldo Reigo Si este lugar Se llama Dorrego ¿Quién tiene que ser? Dorrego Bueno miren esta referencia histórica Dice Este sitio Fecunda el saibo Que hermana los suelos De las ciudades de Navarro Y Coronel Dorrego Manuel Dorrego Aquí tus átomos Se reparten en besos De este barro Astilla De su médula Rojisi Federala Rubén Alberto Terrón De la sangre Al laurel Municipalidad Y peña Lativista De Coronel Dorrego Primera fiesta nacional De las llanuras ¿Qué tal eh? Y allá enfrente Se ve a lo lejos La municipalidad De Coronel Dorrego Bueno Y acá tenemos La iglesia de Coronel Dorrego Miren que linda que está Que buena Me parece que está cerrada Vamos a pasar Por allá pareciera que En los fines de semana Se hace piaconal Esta Pero ahora vamos a Investigar Pero acá tenemos La iglesia Que está Cerrada Está cerrada 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 Vamos a ver Para el costado Bueno También está cerrada Pero miren que vemos Que está linda Ingresa bastante vieja No veo referencia De como se llaman iglesias Así que Se los dejo Ahí abajo Escrito Cuando Se fundó Y el nombre De esta iglesia Y acá enfrente Algo también muy antiguo Que es el centro Cultural De Coronel Dorrego Miren Que linda Edificación Lo que es esto Está reciclada ¿No? Pintada Pero la verdad que Muy linda Muy linda Edificación Miren 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 Gracias por ver el video. 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 Acá. Todo para filmar el... Acá. Acá está. Y... Tenemos una sorpresa grandísima... Vamos a ver el video. Pero quiero ver el video. Personalmente... Dos lugares... Que están acá... No... 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 No...